Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Motofusión. Os presentamos el pantalón modelo Airman 2 de la marca Vice City. Ahora os voy a comentar las principales características de este pantalón de moto. Está fabricado con tejido de algodón, poliéster y con forro interior de fibra de aramida, para tener una mejor resistencia a la abrasión en caso de caída. Incluye protección homologadas FlexiShop de nivel 1 en rodillas, con doble posición en altura y protecciones de espuma no homologadas en las caderas, con la posibilidad de ponérselas homologadas y que las tenemos disponibles en nuestra sección de protecciones de la web. Una de las características principales de este pantalón es que lo podemos transformar en un pantalón corto, desmontándolo mediante cremallera situadas por encima de la rodilla. Dos entradas de aire delanteras, que las podemos abrir o cerrar mediante cremallera. El cierre central del pantalón es mediante botón y cremallera, de calidad y caca. También tenemos la posibilidad de incorporar un cinturón. Otra cosa que hay que destacar de este pantalón, que es muy cómodo gracias a su muelle elástico en la zona del sacro. En cuanto a sus bolsillos, incluye 7 bolsillos exteriores, 2 de ellos abiertos y uno de ellos con un bolsillo pequeño adicional en el lado derecho, y otros 4 con cierre de botón, 2 frontales y 2 traseros. Y por último decir que este pantalón está certificado. Bueno, espero haberos ayudado de nuevo. Soy Helmetto Sama y ha sido un placer. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!